Amor Sabes que te quiero, que tú eres mi todo, que sin ti me muero Calor, el que tú me das, mata tu presencia, para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte, ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir, si ya lo tengo todo, todo para mí Mujer de mis ensueños, todo para mí Tu figura preciosa, todo para mí Mujer mi consentida Amor Amor Sabes que te quiero, que tú eres mi todo, que sin ti me muero Calor, el que tú me das, mata tu presencia, para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte, ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir, si ya lo tengo todo, todo para mí Mujer de mis ensueños, todo para mí Tu figura preciosa, todo para mí Mujer mi consentida, todo para mí Mujer mi consentida Mujer mi consentida Mujer mi consentida